Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. Hemos sido testigos en las últimas semanas de ataques y protestas que no diría que habían caído en el olvido, pero desde luego hacía tiempo que no se veía un ciclo de violencia similar en Israel, la franja de Gaza y Cisgordania. Algo que nos recuerda que Israel siempre es actualidad, que lo que sucede allí compete al mundo entero y que el problema está lejos de resolverse. Tanto es así que muchos nos hemos acordado de la intifada, este término árabe que significa algo así como protesta o levantamiento, y que dejaron una marca indeleble en la memoria de todos los que pudimos verlo en televisión a principios del 2000, durante lo que era la segunda intifada concretamente. Mi recuerdo más vivo de la segunda intifada es una foto de un niño, un niño palestino que moja los pantalones cuando se ha arrestado por la policía israelí por arrojar piedras, como hace un chaval, arrojar piedras durante los enfrentamientos que tenían las fuerzas israelíes, sobre todo después de las oraciones musulmanas del viernes en Jerusalén. Y no digo que esta foto resuma la contienda, pero cognitivamente es la que más está ligada a mi recuerdo de la época. Como digo, es la marca indeleble de una foto. Esta vez, aunque el recuerdo ha emergido, no he escuchado a nadie nombrar este periodo de conflicto como la tercera intifada, al menos de momento. Y no es la tercera intifada, pero nos recuerda que el conflicto palestino-israelí lleva algún tiempo girando en torno a Jerusalén. Aunque no siempre ha sido así, tanto para palestinos como para israelíes, el centro del tablero estratégico que ocupa Jerusalén hoy es una invención relativamente reciente, aunque ya ha calado hondo en las últimas generaciones. Los sucesos que han originado esta nueva ola detención, con víctimas incluidas, han nacido a partir de unas pequeñas, casi diminutas parcelas de tierra, diría yo que por unos solares, ubicadas en un barrio llamado Sheikh Jarrah. Se trata de una pequeña colonia, un conjunto de casas, un barrio en Jerusalén este, al norte de la ciudad vieja, muy conocido por los musulmanes. Casi cualquier musulmán que va a rezar a la gran mezquita del Al-Aqsa lo atraviesa en su paso a la ciudad vieja. La razón del aire de los palestinos viene sencilla y llanamente del destino que sufren cuatro familias de este barrio, el barrio de Sheikh Jarrah. Y es porque un tribunal israelí decretó que debían desalojar sus viviendas apelando a los derechos de propiedad de los judíos en virtud de una ley israelí de los años 70. Los colonos judíos, que están establecidos en esta zona, concretamente Jerusalén este, anexionada por Israel y que va más allá de los límites de la línea del armisticio de 1949, reclaman derechos de propiedad sobre esas tierras. Lo cual no significa que los echen a sus actuales inquilinos, pero a partir de ahora las familias palestinas deberán decidir si se marchan o si lo reconocen como propietarios y por extensión les pagan una renta para poder seguir en las parcelas afectadas. Los propietarios, por su parte, son los colonos judíos. Se tratan de grupos de judíos establecidos en Jerusalén este, que de hecho son considerados como ilegales por el derecho internacional, pero que están apoyados y muy apoyados por gobierno israelí. Pero que también ellos, a su vez, compraron de manera legal algunas, muchas de esas tierras, cuando el sueño de Israel no era más que eso mismo, un sueño, un esbozo en una servilleta de papel. Además, y para colmo, en esta zona se encuentra de todo. Concretamente, bueno, de todo y una de esas cosas que se encuentran son los restos de la tumba de Simeón el Justo, un sacerdote venerado por los judíos, sobre todo los judíos ultraortodoxos, quienes por esta razón además defienden el proyecto de expansión colonial y desean recuperar las tierras de este rincón de la ciudad de Jerusalén. Y es que Jerusalén es, como decía, ese rincón del mundo donde cualquier piedra tiene un significado o un simbolismo dentro de la tradición de cristianos, judíos y musulmanes. Israel sigue siendo ese lugar donde todos buscan justicia sin darse cuenta que todos han sido culpables de los mismos errores. Lo más importante para entender el conflicto palestino-israelí es eso mismo. Entender. Leer la historia e intentar organizar el rompecabezas con el fin de entender el conflicto. Lo digo porque, desgraciadamente, cuando hablo con la gente en diferentes círculos o en casi cual, casi con cualquiera que me encuentro y que, y bueno, que comparte su punto de vista, enseguida me doy cuenta que, que esto es lo que menos les importa. Porque lo menos importante para entender el conflicto palestino-israelí es tomar partido. Y justamente eso es lo que hace todo el mundo y es que se apresuran en hacerlo. Poner etiquetas y llamar a unos asesinos, los otros terroristas, que si unos colonos, los otros ocupas, víctimas o lo que sea. Parece que lo que muchos están más preocupados es en tomar partido, salir a protestar y no pararse a leer la historia. Y digo esto porque, en este caso, como en muchos similares, enseguida nos damos cuenta que no hay ni buenos ni malos. Que tanto israelíes y palestinos tienen derecho a estar donde están. Y como tantos unos como los otros han sido atacados y que también han intentado defenderse para existir. No hay que profundizar demasiado para llegar a la conclusión que el tema de Palestina es un tema político. Y ya está. Y es que no hay más vuelta de hoja. Que muchos países musulmanes, de hecho, utilizan este tema palestino como un lema de campaña. O como un adagio de su victimismo y que siempre acaban ensalzando para darle mayor connotación al nacionalismo. Y poco más. El resto es entender historia. Ahora bien, esto no es una ruta histórica. De hecho, no descarto hacer una sobre algún tema en particular de Israel y Palestina. Pero no aquí y no ahora. Eso sí, dar algunos retazos históricos creo que ayudará a entender dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Para entender Jerusalén, seguramente habría que remontarse al siglo I. Pero vamos al grano. Y aunque si bien es cierto que la gran mayoría de los acontecimientos se precipitan al entrar en el siglo XX, creo que es preciso comenzar un poquito antes. Si veis un mapa de Jerusalén, Jerusalén la actual, o para aquellos que hayan estado en la ciudad santa, se darán cuenta que Jerusalén está dividida, pero literalmente dividida. Yo he visitado la ciudad vieja. Y lo primero que uno se da cuenta al caminar por sus calles milenarias, tan antiguas, llenas de historia, es que la ciudad está dividida en cuatro barrios, cuatro barrios confesionales. El musulmán, el judío, el armenio y el cristiano. Y esta fue una solución que establecieron los otomanos cuando se hicieron con la ciudad, allí en el siglo XVI, concretamente en 1516. Y además, fueron ellos los que construyeron las murallas que rodean y delimitan la ciudad vieja de Jerusalén. Es decir, que Israel y Jerusalén siempre han estado habitados de personas, familias de muchas y diversas religiones. Vaya que ni los judíos se instalaron de repente, ni tampoco los cristianos fueron expulsados a finalizar las cruzadas. Bien, a mediados del siglo XX, no, del siglo XIX, el Imperio Otomano lanza una serie de reformas que permiten a los judíos y cristianos comprar tierras fuera de los límites de la muralla de la ciudad vieja. Incluso hay construir casas, juntarse, vivir en varias familias, formar barrios, colonias, pequeños poblados. Y es así como poco a poco nace lo que hoy se conoce como la Ciudad Nueva de Jerusalén, donde se van juntando casas para formar barrios judíos, barrios árabes musulmanes y barrios árabes cristianos. Tampoco muy juntos, pero conviven. Ahora bien, llegamos ahora sí al siglo XX y estalla la Primera Guerra Mundial. Y aquí empieza el entresijo. Y no por nada, sino porque, como ya sabéis, tras el conflicto, se acaba deshaciendo el Imperio Otomano y, de alguna manera, la estabilidad en la que se convive en Jerusalén. Son franceses y británicos los que se reparten el territorio desmembrado de Oriente Próximo. Y se lo reparten casi, casi, casi con escuadre cartabón. Durante la Gran Guerra ocurre algo que nos va a ayudar a entender la postura de palestinos israelíes hoy. Los británicos. Los británicos luchan en el frente contra el Imperio Otomano. Y dos de las estrategias para los británicos, o, en general, para cualquiera de las partes combatientes en una guerra, es, por un lado, que le financien la guerra y destruyan al enemigo desde dentro. Sería el segundo. Para lo primero, que le financien la guerra, pues acude a los judíos. Tienen grandes personalidades para proponerles un estado judío. Si estos, a su vez, le ayudan con los gastos de guerra, los préstamos, la financiación, los bonos, las donaciones, etc. Eso por un lado. Por otro lado, los británicos le prometen a los árabes que si con su ayuda, con sus revueltas dentro del Imperio Otomano, consiguen desmembrar desde dentro al poder central y ganar así la guerra a los británicos, entonces le reservan la región de Palestina para ellos. Y esto es muy importante, porque los británicos, a través de personas diferentes y en momentos diferentes, prometen a ambos, a árabes e israelíes, la tierra prometida. Con esto estamos, con estas estamos, cuando en 1917, Jerusalén pasa a ser ocupada por los británicos. Ya en esta época, la población judía es mayoritaria dentro de la ciudad, algo así como un 60% de judíos frente a un 40% de árabes. Una repartición que casualmente, o no tanto, es la misma que existe hoy. Según el último censo israelí, Jerusalén es, más o menos, 60% judíos y 40% árabes. Con estas estamos, con los judíos y los musulmanes, ya en el siglo XX, matándose entre ellos, cuando en 1947, las Naciones Unidas adoptan la famosa resolución 181. En esta resolución, bueno, es una resolución en virtud de la cual la Palestina británica se dividiría en dos estados. Primero, cogemos el estado y lo dividimos en dos partes, estado judío y un estado árabe. Y Jerusalén vendría a ser lo que se llamaría un corpus separatum, es decir, una entidad aparte, no gobernada por ninguno de los dos estados, ni el judío ni el árabe. Luego, llega la proclamación de independencia de Israel, la guerra y, finalmente, el armisticio, que, finalmente, divide, ahora ya no el estado en dos, sino que ya divide la ciudad de Jerusalén en dos. Una, Jerusalén oeste, queda del lado judío y la otra es la Jerusalén este, por cierto, con la ciudad vieja, que queda anixionada a Jordania. Luego llega la guerra de los seis días, ya estamos en 1967. Aquí Israel, aquí Israel, bueno, Israel decidió, a Israel lo iban a atacar, estaba clarísimo. Israel decidió no esperar el inminente ataque que venía de Egipto, Siria y Jordania, quienes, efectivamente, tenían toda la intención, lo estaban preparando todo para borrar del mapa a Israel. E Israel, bueno, Israel se llevó la carta de ser el malo, porque fue el que empezó la guerra, pero fue, bueno, decidió tomar la delantera para ganar ventaja ante un monstruo que se le venía encima por todas sus fronteras, vaya, por puro instinto de supervivencia. Bueno, de hecho, esta guerra, es que esta guerra es de manual, es de caso de estudio en la escuela militar. Y es que esta guerra, donde los judíos arrebatan Cisjordania, Jerusalén este y la ciudad vieja a los jordanos, bueno, Cisjordania es Jordania más allá del río Jordán, es decir, Cisjordania es el pedazo de tierra que se encuentra más allá del río Jordán. Y es a partir de aquí que muchos árabes ven sus tierras expropiadas para que los judíos puedan construir sus propios barrios, con el objetivo de asegurarse, como decía, no tan casualmente, que el peso de la ideografía de la ciudad cae siempre de su lado, del lado judío, y se mantiene en 60% judío y 40% árabes. ¿Así? ¿Cómo se consigue eso? Se consigue construyendo, llevando familias, teniendo hijos y creando comunidades. Continúo, y ojo que estoy dando pinceladas de brocha muy muy gorda, ¿eh? Algunos años más tarde llega la primera intifada, y es aquí donde se proclama la creación por primera vez, donde se empieza a escuchar la creación del Estado palestino. En el apogeo de la primera intifada, más allá, más o menos en 1988, ahí estamos, y los palestinos reclaman los territorios ocupados tras la Guerra de los Seis Días. Y, tras la primera intifada, llegó la segunda intifada, y ya estamos a principios del siglo XXI, a principios del año 2000. Se trata de un levantamiento que surge a partir de la visita a Ariel Sharon, quien fuera primer ministro de Israel, pero que en aquella época, esto no lo sabía, y yo pensaba que era primer ministro, en aquella época no era primer ministro, no era más que la cabeza de la oposición del gobierno. Pues, ni corto ni perezoso, decidió visitar la esplanada de las mezquitas. La verdad, un evento que no se puede denominar de otra manera, de otra forma más que mear fuera del tiesto, porque vaya, una visita que nunca debería, debiera haber tenido lugar, y que costó la vida a cientos de personas. Ahora, con las revueltas nacidas a partir de los desalojos de las familias palestinas, en el barrio del Sheikh Jarrah, la historia vuelve a recordarnos que la situación de los palestinos en Cisugordania es una cuestión sin fin que está lejos de resolverse. Jerusalén es la ciudad santa, y en su día se dijo que pertenecía a todas las naciones y a todas las creencias. Además de que cada piedra o cada colina tiene un significado lleno de simbolismo y de historia para los cristianos, tiene especial relevancia porque es allí donde se encuentra el Santo Sepulcro, en lo alto de Golgota. También está lleno de relevancia, de simbolismo y de historia para los judíos. Concretamente para ellos es el rincón más sagrado de su religión. Ahí está el Muro de las Lamentaciones. Se trata de hecho de la única muralla que sigue en pie del segundo templo de Salomón, lo único que sobrevivió a la destrucción de los romanos bajo las órdenes de Tito. Y para los musulmanes, más de lo mismo, representa el tercer lugar santo, tras la Meca y Medina. Y es que en la cúpula de la roca, que se encuentra al otro lado del Muro de las Lamentaciones, por descontado, pues es allí donde Mahoma ascendió a los cielos. Podría parecer que Jerusalén ha sido la piedra angular de todas las disputas del conflicto palestino-israel, pero en realidad es una moda relativamente nueva. En el origen, cuando el Estado judío no era más que una idea incipiente, Jerusalén nunca se llegó a tomar del todo en serio. De hecho, durante el primer congreso judío de 1897, donde se reunían estos mismos desde todas las partes del mundo, todos los rincones del planeta, para debatir la cuestión de un Estado judío, Jerusalén ni está en la agenda, ni viene ni se le espera. No la trataron directamente. Y esto era así porque, como ha demostrado el tiempo, la Ciudad Santa representa un engorro y un atolladero donde se suman los problemas más que una bendición. Bueno, más que eso, también en realidad la idea de los judíos y la idea originaria renuncia a Jerusalén para así poder ganarse el futuro reconocimiento internacional y dejar que Jerusalén fuera una entidad quizás árabe. Hoy poquito queda ya de esa idea. Las nuevas generaciones tienen muy muy en mente que todo gira alrededor de Jerusalén. La ciudad vieja es el centro de gravedad y los sucesos que tienen lugar a su alrededor, al este de la ciudad nueva, repercuten con gran impacto en la sociedad palestina y musulmana. De ahí mismo que la suerte de estas cuatro familias, de un pedazo de tierra prácticamente insignificante, y lo digo insignificante por el tamaño, no por lo que pueda suponer para estas familias, que desde luego para ellos es muy relevante, pues de ahí mismo que haya creado un terremoto y haya supuesto un casos belis que se ha cobrado la vida de tanta gente en las últimas semanas hasta el alto fuego. En este caso, el tema y el descontento gira en realidad a causa de una ley israelí en la que muchos palestinos se sienten indefensos. Fue en la década de 1970 cuando las organizaciones de colonos judíos que se asentaban en Jerusalén este presentaron una demanda alegando que esas parcelas de tierra pertenecían originalmente a familias judías. Y desde entonces han buscado por todos los medios legales posibles desalojar por la fuerza las familias palestinas que viven allí. Se trata de la historia del lento saqueo de una población, la palestina, que no tiene país. Y todo esto se ejecuta en Israel a través, como decía, de esta ley que dictamina sobre la propiedad de lo ausente, de los ausentes. Y entendiendo ausentes, como aquellos refugiados o desplazados palestinos y que en último término abandonaron sus tierras y sus hogares y que las dejaron finalmente en manos del Estado de Israel. Si bien la ley suena injusta y se aprovecha de los palestinos apátridas que viven en un Estado con leyes que les guste o no, no son las suyas. Además, también a su vez suena raro que muchos de estos palestinos sean refugiados. Y esto es importante. Esto es un término que se escucha mucho en las noticias, los refugiados palestinos, pero que no creo que se haya entendido en realidad cuando se les menciona que si están en los campos de los refugiados palestinos aquí y allí. Y es que el tema sobre el derecho de estos refugiados a regresar a sus lugares de origen es uno de los principales motivos de discordia para el logro de la paz entre palestinos e israelíes. Estos refugiados son descendientes de los a su vez refugiados originales de la guerra entre Israel y Palestina de 1948 y 1949. Es decir, son familias que tras la guerra han seguido viviendo en campos de refugiados. No sé, a la espera de seguramente recuperar sus hogares originales. Y repito, que por originales me refiero a 1949 y con una guerra perdida, bueno, varias guerras perdidas de por medio. Suena algo insólito y además de fechas tampoco vamos a compararlo con la Segunda Guerra Mundial. Y es que además de fechas tampoco nos vamos mucho más lejos. Es como si los refugiados de la Segunda Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial hubo mucho desplazado, mucha familia que se vio obligada a dejar sus tierras, mucho cambio de territorio, muchas anexiones, etc. Pues eso mismo. Como si esos refugiados de la Segunda Guerra Mundial siguieran viviendo en campos a la espera de, qué sé yo, que los alemanes, los italianos, los rusos, los turcos les devuelvan sus tierras. 75 años tras el final del conflicto. En Europa y muy a pesar de ellos, las familias rehicieron sus vidas. Emigraron, encontraron un lugar mejor para vivir en donde fuera o incluso en América y rehicieron sus vidas y sus economías. Los palestinos emigrados los hay y hay familias de hecho que se rehicieron también incluso en el continente americano y hoy hay grandes personalidades con apellidos palestinos que pertenecen a la diéspora. Pero lo que cuesta asimilar es que 70 años después haya palestinos que piensen que van a recuperar lo que perdieron en una u otra guerra con Israel. Es que es una batalla perdida. Además que está claro que al resto de la comunidad árabe les importa un bledo, les importa poco el futuro de los cisjordanos. Jordania ya en su día lo demostró cuando se quedó a las puertas mismas de Jerusalén y decidió no continuar. Y hoy lo vemos una y otra vez. Palestina no importa a nadie más allá de poder usarlo políticamente para crear un relato victimista o nacionalista en algún u otro país musulmán. Y ya lo dije una vez en un programa de Israel y Palestina que publiqué hace bien poquito. Soy de la opinión que lo mejor que podrían hacer los palestinos es luchar por una autonomía dentro del Estado de Israel. Dejarse de anexionarse dejarse anexionarse que se dejen anexionar pacíficamente y luchar políticamente por una autonomía que reconociera sus derechos sus tradiciones sus folclores que es que además hoy en Israel viven un 20% de árabes. 20% bueno pues 20% puede subir hasta el 40% en función de cómo los contemos. Pero que es un buen cacho de la población y un 15% de la población al menos se declara musulmana. Luego hay árabes cristianos árabes musulmanes etc. Desde luego Israel es un país ecléctico y no tiene problemas en asimilar otras identidades. Es que de hecho la identidad israelí es una identidad ecléctica y variada. En religiones desde luego. En orígenes también. Porque es que sencillamente básicamente se trata de un país de inmigrantes. Y quizás lo más importante Israel es un país con un bienestar y una seguridad y una calidad de vida más bien altos muy altos. Pero creo que desgraciadamente es una solución que apenas se escucha. Eso sí de cualquier manera la reacción exagerada de Israel en esta que yo llamaba entre comillas tercera intifada matando a mujeres niños y eso que ambos ambos lados han cometido atrocidades y ambos tienen las manos manchadas de sangre. En esto no hay diferencias. Pero internacionalmente creo que se ha inclinado la balanza a favor de los palestinos sobre todo sobre todo esta idea ayuda a unir a todos o a la opinión general internacional en torno a la causa de Jerusalén y el pueblo palestino. Ojo todo porque Israel también es importante todo porque Israel detiene un sistema defensivo antimisiles de los más avanzados del mundo la famosa cúpula de hierro que de no ser por ella a lo mejor la balanza estaría del otro lado la catástrofe hubiera sido tremebunda con una cantidad de misiles que lanzan los palestinos a su vez pues a lo mejor hubiera habido no decenas de muertos como ha habido pero a lo mejor cientos o miles de muertos en el lado israelí y a lo mejor la emergencia internacional hubiera sido diferente. De cualquier manera la solución de la causa palestina desde luego no vendrá nunca de los eslóganes simples de las redes sociales que enseguida se decantan por uno o por otro ni tampoco vendrá de las piedras los misiles y la violencia o el odio mutuo que se tienen palestinos israelíes la solución no llegará no vendrá más que por el regreso a la razón y al diálogo. Una vez más esto ha sido todo por el momento espero queridos escuchas que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual un programa de la ruta natural muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta lo mires por donde mires ahora disfrutad de la tierra de la ruta ofrecida por Fer a quien podéis encontrar las redes sociales como Fer Monigote Sin Fronteras y nos la ofrece para el programa de hoy la estáis de hecho viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde Youtube y también está disponible en mi cuenta de Instagram para los escuchas de iVoox la podéis degustar en la sección de comunidad del podcast nos vemos próximamente yo detrás del micro y vosotros detrás de vuestro altavoz hasta pronto ¡Gracias!